Señores, continuamos en casa con Telemundo y además de celebrar el Día de la Mujer, también estamos consintiendo a nuestras mascotas y es por eso que hoy vino Nico Canelo aquí muy bien acompañado, porque hay varias cositas y varios productos que le pueden servir a ustedes y a las mascotas en su casa, porque ya saben que nos encanta comprar cositas para las mascotas como si fueran nuestros hijos. Y lo primero que quiero mostrarles es este suetercito, este poncho que tiene Nico Canelo, de la marca Huellita Mexicana, lo pueden conseguir por supuesto en la página web de Telemundo, más adelante les voy a dar información, pero sí quiero que vean todos los productos que tenemos disponibles para las mascotas. Este bellísimo poncho que ven aquí, que se lo pueden poner a su perrito, le sirve obviamente para las temperaturas un poquito frías y también para consentirlo, simplemente para tomarle una bonita fotografía en Instagram. Esto que ven aquí, no piensen que es un tamal, esto simplemente lo sacas de la hoja y es una súper, un juguetito. A ver Nico, ¿dónde está Nico? Miren cómo eso les encanta a ellos. Aquí papi, esto es para ti, no me han dado autorización de que es para ti, pero es para ti. Toma papi, ahí búscalo. Es para Nico. También tenemos diferentes cosas de esta marca, donde pueden tener lo que le llaman como un care kit de Warren London, una caja que cuenta con todas las piezas necesarias para cuidar su mascota y puede ser un regalo sumamente espectacular. Quiero que lo vean aquí porque tiene diferentes cosas. Aquí tenemos, si me pueden ayudar con la cámara un poquito aquí para que la gente vea, para limpiarle las orejitas que es tan importante, por supuesto, para los perritos. También tenemos para limarle las uñitas, tenemos para lavarlo o bañarlo el jaboncito, el shampoo y el acondicionador que también es sumamente importante. Si es lo que yo he aprendido durante el tiempo que he tenido, mi mascota ha sido las bolitas y los juguetes como estos que ayudan a ellos para liberar muchísimo la ansiedad. A Nico no le gustó la ropita porque está a punto de quitársela, pero no importa. Entonces para la foto, papi, mira, ahí está intentando quitársela. Tenemos diferentes juegos y ustedes la manera es la que lo pueden conseguir escaneando el QR code que ven en pantalla para que vean que no solamente tenemos para ese tamaño de perro, hay para todos. No más si tienen un chihuahua, miren qué bonito, chiquitito. Aquí tenemos para diferentes mascotas y también los juguetes. Aquí, Nico, otro regalo para ti, papi. Tienen que recordar que Telemundo recibirá una participación en los ingresos de las compras realizadas, así que presten mucha atención, vayan a consentir a sus mascotas que es tan importante porque los queremos. No, mira, como si fueran nuestros hijos.